¿Acaso nos dieron a Quimposible? ¿Acaso nos dieron a Rapunzel y su poderosísimo sartén? ¿Acaso nos dieron a Bolt? Nos dieron a Megavolt. Es una rata con el poder de manipular la energía eléctrica a voluntad llamado Elmo Sputterspark. Elmo era el nerd de la misma clase a la que existía Darkwing. Cuando uno de sus experimentos con electricidad estática fue saboteado por el provocón del curso, esto le dio poderes eléctricos. Este villano era el favorito de los creadores del programa, por lo que tiene más apariciones en el show que ningún otro rival de Darkwing. Megavolt puede describirse mejor como excéntrico, heridoso, olvidadizo, torpe, distraído de veces y loco. Pasa la mayor parte de su tiempo persiguiendo su objetivo de liberar todas las bombillas esclavizadas, aunque a menudo se ve frustrado en sus intentos. Como resultado de un accidente anterior, Megavolt recibió poderes eléctricos sobrehumanos a costa de su cordura. Cada una de sus células cerebrales estaba sobrealimentada, pero su memoria a corto plazo se perdió en el proceso. Después de descubrir quién es Darkwing, rápidamente lo olvida el mismo episodio y pierde el conocimiento de su propia identidad también. El incidente también parece haberlo convencido de la sensibilidad de los objetos inanimados, creyendo que son criaturas vivientes. También se ha enamorado románticamente de los dispositivos eléctricos después de haber declarado su amor por una bombilla. Espera, 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 espera. ¿Qué dice? También se ha enamorado románticamente de los dispositivos eléctricos después de haber declarado su amor por una bombilla. ¡Qué ching! Megavolt también es un inventor experto que crea armas como el Electrogon, el Electrolyzer, una máquina Kilotrogon, la capacidad de dar vida a objetos inanimados y el TronSplitter. A pesar de su destreza mecánica, tiende a confiar en sus poderes para ganar una pelea. Cuando sus poderes no están disponibles, a través de un cortocircuito, quedarse sin jugo o conseguir que Negagodrog le robe sus poderes, generalmente se retira. A pesar de ser el archienamigo de Darkwing, parece tener un nivel de respeto por él. Incluso está dispuesto a ayudar a Darkwing si la situación lo requiere. En serio dice, me llamaron loca, me llamaron demente, me llamaron lunática. Y vaya que tenían razón. Megavolt aprovecha el poder de la electricidad para sacudir a sus enemigos. Este rol daño, posición medio, equipo de prueba rojo, las mejoras de la colección, es daño adicional, los personajes de daño hacen cierto porcentaje más de daño a otros personajes de daño. Y también sanar al estar aturdido. Sana el tanto porciento de vida perdidos al estar aturdido. Carga estática, daño fantástico. Pasiva. Los ataques básicos de Megavolt aplican 4 acumulaciones de cargado en los enemigos y baja la velocidad de movimiento de los enemigos con cargado. En 5% por cada acumulación hasta un máximo de 50%. Activa. Megavolt usa todas las acumulaciones de cargado y la electricidad rebota entre enemigos tantas veces como acumulaciones se hayan consumido. Cada rebote eléctrico causa cierto porcentaje de daño. Golpe impactante. Daño fantástico. Megavolt desata una explosión de electricidad que inflige cierto punto de daño a todos los enemigos y aplica 3 acumulaciones de cargado a los enemigos dañados. Rayos. Daño fantástico. Megavolt dispara un arco de rayos al enemigo con la mayor cantidad de energía, aturdiéndolo durante 7 segundos e infligiendo cierto daño. Si el objetivo de estabilidad tiene más de 500 de energía, queda aturdido durante 9 segundos y recibe más daño. Amortiguador. Daño fantástico. Megavolt constantemente impacta a los enemigos cercanos, infligiéndoles daño por segundo. Cada acumulación de cargado aumenta el daño recibido de estabilidad en 15%, hasta un máximo de 200% más de daño. Idea brillante. Daño fantástico. Megavolt aplica dos acumulaciones de cargado en los enemigos dañados con amortiguador cada 3 segundos. Cuando un enemigo llega a 5 acumulaciones de cargado, queda aturdido por 5 segundos y recibe cierto daño. El aturdimiento puede fallar contra enemigos que superen el nivel del personaje. Aparte, le aumenta poder de habilidad, daño básico y daño por rebote de carga estática. Las amistades que tiene Megavolt en el juego son Emperador Sorg y Fenix. Ok, la descripción de los discos dice así. El disco de amistad que se obtiene con el Emperador Sorg a nivel 141 se llama Villanía de Alto Voltaje. Contra medidas ante enemigos de tanque. Cuando un enemigo con el rol de tanque recibe un escudo, recibe tanto daño o X daño y 5 acumulaciones de cargado. Y carga estática también inflige 35% de los puntos de vida máximos del enemigo con el rol de tanque como daño fantástico. Esto depende del nivel de disco que tengas con Emperador Sorg. Y el disco que se obtiene con la amistad con Fenix al nivel 145 se llama Golpe Patasombroso. Incapacitaciones enemigas más breves. Cuando los enemigos con el rol de control deshabilitan a uno de los aliados de Megavolt, su poder de habilidad se reduce en X cantidad durante el resto de la oleada. Y dice también, la duración de las incapacitaciones de los enemigos con el rol de control se reduce en 75%. También esto depende del nivel del disco que tengas con Fenix. Debido a todo el daño en área que hace, yo lo pondría o yo lo usaría en Guardia de la Ciudad. Y también me gustaría, aunque no lo he probado, pero me gustaría verlo en arena. Mi amigo Enrique me ha comentado un equipo que se ve bastante interesante para combinarlo con Megavolt. Que sería como personaje soporte, pondría a Alegría. Como personaje tanque, él pondría a Goofy con su disco de Jesse. Como personaje control, pondría a Tío Rico. Y como personaje daño, pues ya es a disposición de cada quien. Para gusto de los colores, pero él recomienda a Jafar, a Petty, a Merlin y al Pato Aparato. Bueno, ya para finalizar el video, voy a comentar o mencionar a los suscriptores recientes. Que serían César González y Carlos Dilan Solís Landa. Y los que comentaron en el último video fueron Frank González, dice, hey bro. Y yo respondo, hey bro. Este, Pat Mac, Carita Pacman, XXXXXD dice, lo que quiero es consejos de equipos. O sea, que digas que si un equipo tiene buenas combinaciones o buenos discos de amistades adquiridos. Y pues solo quiero que comentes el mío crack, please. My team es Woody, Zully y Boo, Mike Wazowski, Genia y Mickey Mouse. Ok, lo voy a tomar en cuenta. Y ya lo pondré en otro video. Y también para Pengarú 2020. Dice, nivel máximo, o sea, a Rico McPato, a su nivel máximo, hace 83 mil de daño por moneda. Eso depende al oponente. Ok, ok, entonces, por el momento sería todo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ya por último, pedirles lo de siempre, suscríbanse, comenten, este, compartan. Y también ya tengo página de Facebook, así que, si se quieren unir, solo búsquenme como Fer. O el link estará en la descripción del video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!